Hola a todos de nuevo aquí en el canal, mi canal de la cría del canario y pequeños trucos para mejorar. Bueno, daros la gracia a todos por el apoyo al canal y que cada vez hay más suscriptores y parece que está funcionando muy bien. Yo en principio hoy a petición de muchos suscriptores, sobre todo aquí en España, que estamos en plena época, ya prácticamente ha empezado la muda en algunos sitios, sobre todo cuando empezó a hacer calor. Y voy a hablar de varios, sobre todo dos problemas, uno a nivel que siempre pasa con la muda, que es el picaje de los canarios y otro también en sí, la muda, cómo tratarla. Yo en el próximo, la semana que viene, hablaremos también del tipo, porque me habéis preguntado cómo pigmento, ya lo puse hace tiempo, hace tiempo que pigmento utilizaba yo, pero volveré a hacer uno especial con un par de cositas nuevas que le he acoplado a la pasta que estoy dando para pigmentar. Hoy en concreto quería hablaros de dos o tres cositas, sobre todo porque estoy viendo que hay muchas dudas, hay gente que me pregunta cómo evitar que los pájaros se piquen. Sobre todo, yo esto lo he dicho ya varias veces y que, y que bueno, cada, a veces cada criador tiene, por ahí he visto gente que le pone bolas de grasa, yo no se la pongo la bola de grasa. Me he hablado con algún que otro, en algún grupo que están, posiblemente los mejores criadores del mundo, de alguna, de alguna gama, y hay gente que se lo pone, gente que no. Yo no soy partido de ponérsela. Yo ahora veréis lo que le pongo, porque sí que es verdad que es necesario evitar el picaje, porque sobre todo las colas, que es donde va, y sobre todo más en la muda, porque el propio animal, pues, tiende a ese picor, esa nueva pluma, a intentar, pues no sé, quizás por falta de calcio, la mayoría, y por falta de, a veces, pues no sé, alguna sustancia de vitaminas que él busca en otro pájaro, ¿no? Bueno, yo voy a pasar ahora, voy a pasar a las jaulas para que veáis qué es lo que yo le pongo, y que a mí me está funcionando muy, muy bien. Y es una, ahora la enseñaré, una cuerda de cáñamo, o sea, el cáñamo de toda la vida, aparte de la cuerda de pita, ¿no? Y también le pongo, no he dejado de ponerle, el grip con un poco de sal gorda, ¿vale? Y por último, yo creo que es muy importante el tema de los baños diarios, o sea, perdón, el baño con agua, casi, casi, si puede, diario, diario, los pájaros se van a bañar por el calor, ¿vale? Yo por trabajo, a veces lo hago diario, a veces lo hago cada dos días, depende un poco de si estoy aquí o no estoy, pues sabéis que viajo y tengo a mi mujer de ayudante, ¿no? Que la pobre, pues, pues casi sabe llamar de canario que nosotros mismos, ¿no? Entonces voy a pasar ahora al vídeo para que veáis cómo yo tengo puestos las jaulas y que veáis también un poco la... que prácticamente no han tenido problemas de picaje. He tenido más problemas al dejar la cría con alguna que otra hembra que ha querido hacer el nido y por descuido mío, la verdad, por descuido mío, pues me ha quitado alguna cola de algún pájaro que ya que lo he recuperado, pero entre ellos prácticamente cero, ¿vale? Bueno, pasad ahora la cola para que lo veáis. Bueno, como os comentaba, aquí estamos, esta es una de las voladeras, donde tengo los jaspers, y bueno, como veis aquí tengo dos tipos de cuerdas, una que es la cuerda de pita y está de cáñamo. Yo no sé si es porque el cáñamo a ellos le atrae muchísimo de... de la mixtura que yo le pongo, pero a mí me ha funcionado de coña, ¿eh? La verdad, tengo cuerdas por todo, como veis, un montón de cuerdas, y... y sobre todo me ha funcionado. Después también, el tema de... si veis aquí, le sigo poniendo con el... con el tema de gris sal gorda. No mucho, le pongo una vez a la semana y parece que también funciona, ¿vale? Y después, también veis un poco... tengo relativamente pocos pájaros para lo que pueden caber aquí. Aquí te pueden caber perfectamente 20 pájaros, sin problema, y tengo la mitad, con lo cual también tienen bastante espacio, ¿vale? A la hora de que el pájaro no se pique. También viene muy bien para la muda, ¿no? Así que... básicamente esto sería, como decía, la... la clave, ¿no? También es verdad que si os fijáis, tengo también jaulas de metros, en las cuales, pues bueno, aquí ya veis que están algunos... casi, casi... una fase de la muda muy buena. Como podéis ver, está muy bonito ya la blanca, y lo tengo ahí con las cuerdas, lo mismo, el mismo tema, y si veis, las colas están perfectas, y la verdad, no estoy teniendo problemas. Aquí también tengo alguno que otro, que ha empezado ya a mudar. Están un poquito más nuevos, pero un poco, si os fijáis, la cuerda es la misma, todas, todo igual que el mismo sistema y las colas, por suerte también, ¿vale? No estoy teniendo ese problema. En fin, solo ya os digo, estos de aquí, que la madre, bueno, pues fijaros como me lo dejó. Me lo dejó la pobre... si os fijáis, son dos jaspes, uno está, y me lo dejó en un día, pelado. Bueno, lo están recuperando, y bueno, esperemos que vayan bien, ¿vale? Pues nada, un abrazo a todos, y a seguir ahí con la cría. Venga, un abrazo.